El jefe de la policía de Union City, California, pidió disculpas públicas por la agresión de su hijo contra un anciano conturbante. ¿Se acuerda de estas imágenes? Bueno, pues él dijo que además de estar sorprendido por la forma en que actuó el joven, también hará caer todo el peso de la ley sobre él, pues el juramento de proteger a los ciudadanos está por encima de sus propios intereses familiares. El jovencito ahora enfrentará cargos por abuso contra una persona mayor y agresión. Su fundación está en el peligroso barrio La Central, donde ella creció, porque Elianis quiere devolver el apoyo que ella misma.